Música Feliz noche familia del gozo El que esté vivo cerrando el año diga aleluya El que esté chueco diga gloria a Dios Hay bastante hay bastante Hay bastante familia pero que bueno que podemos estar vivos Gracias a Jesucristo estamos llegando Hay gente que no pensamos que íbamos a pasar de 2012 Los mayas que no que el 2012 se acababa esto Y ya pasaron cinco años más y estamos aquí Porque esto no lo acaba los mayas esto lo acaba Jehová Y cuando Jehová diga y asegura que sus santos están seguros Entonces el Rey de Reyes vendrá y nos dará su bendición a cada uno de nosotros Quiero invitarle ahora a que tome su teléfono celular Y haga exactamente lo mismo que voy a hacer yo Vaya allí a la transmisión en las redes sociales Dígale al mundo que ya comenzamos nosotros el culto de esta noche Desde aquí de los peregrinos Usted puede entrar o al Facebook de Arnaldo Cruz O al Facebook de la iglesia de los peregrinos Y allí va a encontrar la transmisión de esta noche Y ponga que el tema de esta noche se llama Dame otra oportunidad Así que haga igual que yo Vamos a compartir con nuestros amigos facebookeros Déjeme hacerlo aquí muy bien Que el mundo sepa que ya estamos en victoria Y usted puede poner allí iglesia de los peregrinos Lo busque en Facebook o también lo puede buscar en YouTube Para que ellos también puedan disfrutar y escuchar esta hermosa transmisión Junto con nosotros desde aquí Desde la iglesia adventista el séptimo día Los peregrinos Quiero invitarles vamos a estar Agradezco a las personas que han estado orando por mi sobrino puertorriqueño Amauris Este que estamos orando por Amauris Ese bebé para que Dios le siga dando fortaleza a él Y sabiduría a los médicos para poder tomar las decisiones correctas Quiero invitarle a que oremos también por un joven llamado Emmanuel González Así que fina escriban ese nombre Mándalo a toda la red de nosotros Se llama Emmanuel González Para que Dios también tenga misericordia de él Y hoy estuve visitando a Mirita Y Mirita está lo más contenta Comienza terapia ahora Para que ella quiera levantarse Cuando compartí con ella Este de que su lugar allí en su esquina Todavía está reservado Y que nadie se siente en su esquina Allí comenzó a llorar Extrañando la iglesia Loca por regresar otra vez Pero estamos contentos Y le dije a ella que le pusieran la transmisión Porque esta noche también vamos a orar por Mirita Para que el Dios de los milagros También pueda ser un milagro más En la vida también de ella Amigos facebookeros Bienvenidos una vez más A nuestra iglesia de los peregrinos Gracias por compartir con nosotros esta noche Avísele a sus amigos Que hoy será un tema muy especial Porque todo el mundo quisiera una nueva oportunidad Y hoy vamos a decir Cómo usted puede conseguir una nueva oportunidad Gracias a aquellos que han orado por Ariel También salió bien Ya se graduó Ariel por favor Así que Ariel amado Felicidades muy contento Ya tenemos un ingeniero en la iglesia Y ya esperamos que comenzando este año 2018 Juntos él y su mamá van a ser bautizados en la iglesia Así que estamos alegres de saber Que Dios está bendiciendo también nuestra iglesia Oramos familia del gozo Bendito Dios y Padre amado Te amamos, te necesitamos, te agradecemos Estamos alegres porque los sueños Se logran solamente con Jesucristo Gracias Señor porque ponemos nuestras enfermedades Nuestras necesidades Nuestra situación económica Nuestra situación familiar, matrimonial En las manos de Dios Para que el Dios de las oportunidades También nos pueda conceder Una oportunidad de bendición Abrimos tu palabra esta noche En el nombre de Jesús Amén, amén Vaya al texto bíblico conmigo San Juan capítulo 8 Abra su porción bíblica Libro de San Juan capítulo 8 Y encontramos la porción bíblica Para esta noche San Juan capítulo 8 Y vamos a leer a partir del verso 1 en adelante El texto bíblico para hoy San Juan capítulo 8 Versículo 1 en adelante A los amigos que están con nosotros En las redes sociales Me gustaría saber Desde dónde nos están escuchando Si usted está allá en la transmisión Diga el pastor Lo escucho desde Nueva York Lo escucho desde Canadá Lo estamos escuchando Desde México Desde Chiapas Lo estamos escuchando Desde Honduras Lo estamos escuchando Desde Nicaragua Donde quiera que usted esté Aproveche esta oportunidad Ahora yo voy a estar pendiente A ver aquellas personas Que se están comunicando con nosotros Desde dónde Bueno ya Ahí está a luz de Puerto Rico Que ya nos dejó saber Que está en la transmisión Junto con nosotros Y si usted es de Miami También ponga allí Pastor estoy aquí en la iglesia En Miami Y ponga Que está compartiendo con nosotros El mensaje de Dios San Juan capítulo 8 Leemos a partir del verso 1 En adelante Dice la palabra de Dios Lo siguiente Jesús se fue al monte De los olivos Verso 2 Y por la mañana Volvió al templo Y todo el pueblo Vino a él Y sentado él ¿Qué hacía? Les enseñaba Hermano de Dios Mire Es interesante decir esto Aquellas personas Que están desde Nueva York Que nos escuchan De aquí de Miami De Utah Desde Tennessee Queremos decirle lo siguiente Desde Venezuela Queremos decirle esto Mire A la iglesia La mayoría de la gente Le han enseñado Que yo vengo a recibir Y están mal Porque en el momento Que usted decide Que solamente viene A recibir Entonces usted se convierte En un espectador De la iglesia Y Dios no necesita gente Que sean espectadores La Biblia utiliza una palabra Y la palabra es Que sean ¿Qué cosa? Hacedores En el momento Que yo vengo A la iglesia Yo no solamente Vengo a recibir Yo vengo a traerle A Dios Mi adoración Familia ¿Cómo es posible Que hay gente Que uno tenga que decirle Hermano Los que estén contentos Digan amén Entonces se despiertan Y dicen amén ¿Por qué vienen A dormir para la iglesia? Y otros vienen Y le dicen Hermanos Adoren con nosotros Canten con nosotros Y vamos a gozarnos En el Señor Y usted lo ve cantando Un himno alegre En Cristo Hayo amigo Como si tuvieran Una funeraria No estoy diciéndole Que se le mueva Tanto el gozo Que usted comience A mover otra cosa Que no sea el gozo Le estoy diciendo Que nosotros Cuando venimos A la iglesia La gente La mayoría La gente dice Ay si no me abrazan Yo no abrazo No, no Que si no te abrazan Abraza tú Escúcheme Ay que pastor Que si no me saludan Yo no saludo No, no, no Porque tú no vienes A recibir un saludo Tú vienes a qué A compartir tu saludo Inmediatamente usted hace eso Todo el panorama Entonces cambia Yo no voy a la iglesia Solamente a recibir Yo vengo a la iglesia Que esa parte Que yo recibo También tiene una misión Yo tengo que compartirlo Con otras personas La gente me pregunta Pastor Este Notamos que usted Habla mucho de su esposa Hermano Pero si es lo bueno Que tengo Que tengo que hacer No puedo hablar De la querida Porque no tengo Tengo que hablar De la esposa Que yo tengo Ah pastor Usted habla también Muy orgulloso De sus hijas Bueno Si eso fue lo que Dios Me dio Gracias Dios Que salieron Con la belleza De la mamá Y no Entonces tengo que hablar De la bendición Que yo tengo Cuando voy a otros países Le digo señores Lo primero Y usted puede ver Las transmisiones De esos otros países Lo primero que digo Reciban saludos Del presidente De mi conferencia De allá de Estados Unidos Y también reciban saludos De mi iglesia De los peregrinos ¿Por qué? Porque cuando usted Tiene algo bueno Usted que cosa Lo comparte familia Por eso Por eso que pedimos Cada vez que comienza El culto Pedimos comparte La transmisión De esta noche Porque usted no sabe Quien se está cayendo En pedazos Cerrando el año Porque todo el mundo Cree que diciembre La gente está contenta Porque llegó diciembre Permítame decirle Que el peor mes Para una persona Que está en depresión Es diciembre Y quizás Ese deprimido Es parte De las redes sociales Que usted tiene Y hoy Esa persona Puede encontrar En Cristo ¿Qué cosa? Una nueva oportunidad Por eso El texto bíblico Declara Jesús iba Al monte De los olivos Por cierto ¿A qué subía Jesús al monte? A orar Ok Iba a orar Lo que está diciendo Es iba A recargar Baterías Y cuando Él recarga Baterías Entonces Él no se queda En el monte ¿Por qué no se queda En el monte? Porque en el valle La gente Se está cayendo En pedazos Señores Mire Esta es la opinión De Arnaldo Esto no tiene nada Que ver Ni con la Biblia Ni con el Espíritu Profecía Esta es la mía Me gusta siempre Aclarar eso Cuando yo doy Mi opinión Y cuando doy La de la Biblia La mía Lo más fácil Del mundo Porque hay predicadores Que dicen Señores Que ahora viene La persecución Y que ahora Lo más fácil Del mundo Es usted agarrar La familia suya E irse a sembrar Yuca para un monte Eso es lo más fácil Del mundo No porque mire Que uno tiene que Está bien Va a llegar un momento Que uno va a tener Que salir corriendo Para donde sea No es para un monte Para donde lo cojan Pero lo más fácil Del mundo Es irse allá A un monte tranquilo A recibir el Espíritu De Dios Y lo del valle Que se lo lleve Ese mismo Que usted está pensando ¿Quién le va a predicar Lo del valle? Si sale todo el mundo A cuidar chiva y cabra No familia Alguien tiene que quedarse A coger los golpes Alguien tiene que quedarse A proclamar El evangelio de Jesucristo Y le digo de todo corazón Si usted está en el monte Que Dios lo bendiga Pero los del valle Subimos al monte Nos consagramos en el monte Buscamos a Dios en el monte Pero salvamos A los que están en el valle Los que quieren salvar Los del valle Digan amén Los que están dispuestos A coger su mandarriazo En el nombre de Jehová Digan aleluya Esa es la realidad Familia Escúcheme Lo más bonito del mundo Sería ser pastor De una iglesia pequeña De viejitos Cada mes Un funeral Se me está muriendo uno Eso sería lo más bonito Del mundo Es más Yo creo que ese sería El ideal para un pastor Una iglesia Donde los viejitos Ya estén tan cansados Que ni hablen Ese sería el ideal Pero nadie quiere coger Este valle Escúcheme Pero no importa Lo que usted sufre En este valle En este valle Dios te puso Para bendecir a la gente Familia Hay gente que dice Ay pastor Porque Dios Me permitió mudarme En este barrio Malo Porque ese barrio malo Si llega un bueno Lo puede cambiar Ay pastor Porque Dios Me dio este marido Tan malo Cámbialo No hay que cambie De marido Impáctalo Contágualo Señores Nosotros somos especialistas Solamente Mirando las cosas negativas Pero Dios Tiene una especialidad Dios convierte Lo negativo En una gran bendición Familia Hay gente que me dice Pastor Es fácil ser cristiano En los países De nosotros México Dominicana Cuba Guatemala El Salvador Honduras Porque eso está cayendo En pedazos Por allá Y todas las cosas Y la gente Mientras más necesidad Tiene Entonces más busca De Dios Permítame decirle Que en este país Hay más necesidad Que en los países De nosotros Y dirá pastor Usted está loco Le voy a decir Lo siguiente Cuando usted No tenía azúcar En su casa ¿A quién usted Se la pedía? Al vecino Pídale al vecino Aquí Ni le abra la puerta Entonces ¿Dónde hay más necesidad? Aquí Porque aquí La gente No le importa A la gente Escúcheme Aquí Mientras tú No me molestes Vive tu vida Que yo vivo La mía Esa es la realidad Y hay gente Familia Hoy escuché Un anuncio En la radio Hablando De De las personas Que viven En este país Que pasan hambre Y la estadística La presentaron En el anuncio Dice Que de cada Diez familias Seis Están pasando Hambre En Estados Unidos Y uno dice Pero pastor Eso es una locura Y oiga ¿Por qué? Porque tienen que decidir Entre pagar los biles Y comprar comida Mire que cosa En este país Por lo tanto Si yo tengo una bendición ¿Qué yo debo hacer Con esa bendición? Compartir la familia Nosotros recibimos aquí Semanalmente Dieciséis mil libras De comida Y dígame usted Yo voy a estar guardando No espérate Que guardame Esta cosita Para dárselo A la comadre mía Mire la comadre Y la que no sea comadre Y el compadre Que venga Ay pastor Es que va a venir gente Que es católica Pentecostal Testigo de Jehová Mormón luterano Van a venir gente Que son borrachones Drogaditos Que vengan Alguien tiene que saber Que hay una iglesia Que nació para bendecir Y somos nosotros Señores Mira lo que Jesús hace Yo le quiero dar El mismo consejo a usted Suba al monte Porque en el monte Viene Desmérico Lo digo bonito En el monte Es que tú te presentas Como tú Verdaderamente Eres Al Señor No le viene No Señor Yo que soy Pastor de los peregrinos No Señor El Señor te dice Tranquilo I know you Yo te conozco Yo sé que tú eres Pastor de los peregrinos Pero tú Y me saques El listado Ahí suavecito Al Señor Yo vengo ¿Cómo? Como realmente Yo soy Ahora inmediatamente El Señor baja del monte Léalo conmigo Allí en su Biblia Dice el texto bíblico Lo siguiente Versículo 3 Entonces Cuando Jesús bajó Compartía Lo que él tenía Les enseñaba A la gente Dice el verso 3 Los escribo Y los fariseos Le trajeron Una mujer Sorprendida En adulterio La pusieron en el medio Y le dijeron Maestro Esta mujer Ha sido sorprendida En el acto Mismo de adulterio Y aquí viene El fuetazo Versículo 5 En la ley Nos mandó Moisés A pedrear A tales mujeres Tú pues ¿Qué dices? Deténgase conmigo Un momento Yo no sé Si usted ha escuchado En mi país Se utiliza una frase Que se llama Eso es un gancho En Cuba Es igual ¿Qué significa La frase Eso es un gancho? Significa Esto es una trampa Y usted dirá No, no, no Usted dirá No pastor Ninguna trampa Porque dice el texto ¿La encontraron ¿Dónde? En el acto Mismo De adulterio Yo no sé ¿Qué espera La gente? No Lo voy a arreglar Mejor Yo no sé ¿Por qué la gente Espera Que lo descubran Para cambiar? Le doy Lo que dice Menchi Esto no es mío De Menchi Usted puede estar De acuerdo O no Yo también tengo Mis derechos ¿Está de acuerdo O no? Dice Menchi Que cuando una persona La encuentran En su pecado O sea adulterio En el caso Que Menchi lo dice Es en adulterio Y lo descubren Y pide perdón Su arrepentimiento No necesariamente Es genuino Y yo le digo Pero Menchi Ven acá ¿Por qué tú dices eso? Y me dice Porque si no Lo hubiesen encontrado Chan Chararán Chan ¿Me entiendes De dónde La cosa? Y hay gente Que hasta que no Lo descubren Entonces no piden Perdón ¿No? El arrepentimiento No es cuando te descubran El arrepentimiento Es cuando O sea tú tienes Tú tienes la oportunidad De que antes De que te encuentres En el acto mismo De adulterio Tú puedes cambiar La vida tuya El problema es Que la gente Le gusta tanto El pecado Que hasta que no Le sacan los trapos Al sol No entienden Que Dios Lo que le está Dando Es una Vamos a detener Un momentito Aquí Porque quisiera Cerrar el año Con gozo Bonito Todo así La gente Siempre quiere Que le diga No te preocupes Lo que te comiste Este año Lo vas a rebajar La primera Tres semanas De enero La gente Le gusta Escuchar eso Y se atragantan Todo lo que pueden Ahora Y creen Que se le va a evaporar El día primero No se le va a evaporar Nada Usted va a cagar Con su chicho Hasta que usted Porque todo el que Estamos en el gozo O sea Estoy siendo claro Hay gente Que quiere Hacer y deshacer En su vida Y creen Que todo se desaparece El primero de enero Y se le olvida Familia Que todo lo que El hombre Sembrare Eso lo va A cosechar Se le olvida Familia Que la palabra De Dios Dice Todo lo que Tú haces Aquí Se sabe Escúchame Aquí 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 es que más Se sabe Porque aquí Es un ministerio De comunicación Extraordinario Escuche El ser humano Se le olvida Esto Mire Lo que usted No quiere Que se sepa Ni lo diga Ni lo haga Porque inmediatamente Lo dijo O lo hizo Se va a saber Y usted Dice Pastor ¿Y cómo Y cómo Se sabe Eso? Ok Yo Robelín Me comparte Su secreto A mí Y porque Él tiene Confianza Conmigo Ok Yo le agradezco Robelín No te preocupes Yo soy una tumba Lo que no le dije Que era abierta Pero soy una tumba Este Entonces viene Robelín Me lo comparte Robelín Me lo comparte A mí Y yo también Tengo un amigo Y mi amigo Es Ariel Y se lo comparto A Ariel Y Ariel Tiene un amigo De confianza Que es Samuel Y se lo comparte A Samuel Samuel tiene un amigo De confianza Que es Silvia Se lo comparte A Silvia Silvia tiene su amigo De confianza Porque oran juntos Y llama a Josefina Josefina tiene su amigo De confianza Y se lo manda A Cela A Cela Que no deja de decirle Nada a Jibeto Se lo comparte A Jibeto Y entonces Jibeto Se lo pasa A todos los marchas Los marchas Tiene un amigo Con los saces Y entonces Cuando viene a darse cuenta El secreto Es Robelín ¿Quién lo sabe? Ese es el problema Que se nos olvida Que la vida Es un boomerang El tiro el boomerang Pero el boomerang ¿A dónde vuelve? A donde mí otra vez Y viene Señor Encontramos esta mujer En el acto mismo De adulterio Y en la ley Nos mandó Moisés Y a mí Dominicano al fin Curioso Me quedó eso ahí En la ley Nos mandó Moisés ¿Qué fue lo que dijo Moisés? Y me fui inmediatamente A qué fue lo que dijo Moisés Eso está en el Levítico Capítulo 20 Versículo 10 Y dice el versículo 10 Del Levítico 20 Si un hombre Y una mujer Son encontrados En el acto de adulterio Indefectiblemente Ambos deben ser apedreados ¿Cuántas personas Estaban allí en el valle? Y oiga esto Esto lo dice la doña ¿Quién es la doña mía? Elena Porque a Menchi No le gusta que le digan doña Dice la doña Deseado de toda la gente Dice la doña La persona Con la que encontraron Al susodicho Tenía la piedra en la mano Qué cosa más linda Se da el gustazo Y no quiere coger el trancaso Usted conoce gente así Usted conoce gente Que se pone a jugar con fuego No pastor Yo sé hasta dónde Yo puedo llegar Con mi novio Y cuando vienen A darse cuenta Ya viene el novio Y los pajecitos Esa es la gran realidad Familia Ahora mira Dónde está el asunto La mujer la encuentran Esto no es un chisme Esto no es un rumor A la doña La encuentran En el acto mismo De adulterio Y dice el texto Que esta mujer Tenía que ser Apedreada Aquí viene el asunto Dios Es un Dios De oportunidades Y lo primero Que me enseña Esta historia La mayoría de la gente Toma la historia Y dice Si porque el Señor Y escribió Y hemos hasta hecho Teología Que fue lo que escribió Porque escribió Esto primero El que escribió Los pecados Que escribió Los nombres Que la gente A ver si ha acusado Eso es lo que está La lógica Lo que dice es eso No puedo sentirme acusado Si no estoy viendo Que me están sacando Los trapitos del sol Y mientras está todo eso La gente En su teología Llega a esa conclusión Pero mi conclusión Va mucho más allá De la que dicen Los teólogos Porque el texto bíblico Lo que está diciendo Es que el Señor Tiene tanto poder Tiene tanta misericordia Tiene tanto amor Por sus hijos Que aún el pecado Del adulterio Jesucristo lo perdona Óyeme Aún el pecado Del asesinato Jesucristo lo perdona Aún el pecado De ser mujeriego Jesucristo lo perdona Aún el pecado Del chisme Jesucristo lo perdona El lesbianismo El homosexualismo Jesucristo Tiene el poder Para perdonarlo El problema es Tú quieres aprovechar La oportunidad Usted conoce gente Que solamente Buscan a Dios Cuando están en necesidad Y luego que consiguen Lo que quieren Ya Lloraba Y oraba Y oraba Por Menchi Y Señor Dame la oportunidad Que los tigres De la iglesia No me quiten La muchacha Que me gusta Y oraba Mire que yo no puedo Ayunar Porque yo no puedo Pasar mucha hambre Y yo hasta Ayunaba Para que Dios Me ayudara A conseguir Esa mujer Y entonces Después que me casé Y entonces Porque lo más fácil Conseguirla Déjenme decirle esto Aunque usted piense Lo contrario Lo duro es Mantenerla Porque cuando usted Estaba enamorado Usted llevaba peluches Eso costaban 15, 20 dólares Ahora no es peluche Ahora que paga Carro, casa, comida Ahí hay como 300 peluches Todos los meses ¿Oíste? Sí Señor Malos peluchitos Que la de nosotros Son dos Entonces Pero si yo Oraba Para conseguir Lo que tengo que hacer Ahora Aprovechar la oportunidad Y mantenerlo Familia Menche y yo Hemos llegado A una conclusión Interesante Lamento A los amigos Que están en las redes Me van a caer arriba Porque de una vez Espera que uno diga algo Para tirarle Todo el muerto Pero hoy Con gozo Lo recibo Escúcheme esto Mi conclusión Y la conclusión De la primera dama De la iglesia Es esta Los hombres No sabemos Aprovechar Las mujeres buenas Escúchame Usted puede pensar Lo que usted Me dice Ay pastor Siempre sabe Y viceversa Obvíese de eso Los hombres No saben Aprovechar Las mujeres buenas Es una cosa Impresionante Mientras más loca Más nos gusta Óyeme Y las mujeres serias No la valoramos Las mujeres fieles No la valoramos Las mujeres entregadas No la valoramos Y a veces Cambiamos una mujer buena Por una clase De disparate Escúchame Esa es la gran realidad Familia Entonces Tienen que venir Que nos caigan Las piedras primero Cuando Después nos dimos cuenta Que la otra Con la cual Nos fuimos Me tenía A mí Me tenía El vecino mío Tenía El compañero De trabajo Tenía compañero De la escuela Y después Me di cuenta Que no tenía nada Que yo lo que estaba Durmiendo Era con el barrio Entero Porque no valoran Escúcheme No valoran La mujer que tiene Pero tengo que decir También lo siguiente A veces Las doñas Tampoco valoran A sus papuchos Que somos nosotros Y esperan Que nos vamos Nosotros Y después dicen Ay mi amor Mira No No me valoraste Esta mujer Familia Yo estoy seguro Porque yo conozco Al Espíritu de Dios Y sé cómo trabaja Que cuando ella Se acostó Con el primero El Espíritu de Dios Le dijo Ten cuidado Que esto Lo va a hacer Una costumbre Y hay gente Que espera Que lo encuentren Para entonces Sentir la vergüenza Y venir a arrepentirse Tuvo Ahora yo le pregunto Esta mujer Tenía necesidad De que la llevaran Para apedrearla El Espíritu de Dios Que trabaja ahora No trabaja también Trabajaba en el tiempo De ella Claro que sí Pero siempre esperamos El final Y usted lo encuentra A través de toda la Biblia Lo encuentra a través De toda la sociedad Lo encuentra a través De toda la historia Y lo encuentra Hoy en día Encuentra Jonás capítulo 1 Se monta Jonás Huyendo de la presencia De Jehová En una nave Versículo 11 Lo encuentran Dice el capitán Levántate Dormilón A ver si tu Dios Puede salvar nuestra situación Era el Dios de Jonás El Dios todopoderoso Sí Y dice Y el capitán Y los ¿Cómo se llama Los que trabajan Con el capitán? Y los tripulantes Exacto Los marineros Echaron suerte Yo le pregunto a usted ¿Sobre quién cayó la suerte? Dice el capítulo 1 Sobre Jonás ¿Y sobre quién pensaba Él que iba a caer? No, no Déjenme preguntarle ¿Sobre quién pensaba Él que le iba a caer La suerte? Si tú sabes Que el problema Eres tú Tú no puedes pensar Que va a caer Sobre el pastor La suerte No, va a caer Sobre ti Que eres sin vergüenza Pero siempre esperamos ¿Qué cosa? El final Que me descubran Que todo el mundo Sepa Que yo quede desacreditado Porque el ser humano Tiene una situación Y es esta El ser humano Dice que perdona Pero no Y vamos a quedar Desacreditados La vida entera Solamente Por no aprovechar La oportunidad Allí está la mujer Lista para ser Apedreada Y está en su peor momento Porque ella pudo Levantarse Y defenderse Y decir ¿Y por qué Ustedes me están Apedreando a mí Si tú te acostaste Conmigo? Ella puede decir ¿Y tú? Dice que parece Dice cristiano Pero el que pasó Conmigo antes de anoche Fuiste tú Y no te veía Tan cristiano Antes de anoche Ella pudo haber Dicho esto ¿Sí o no? El problema fue Que había uno ahí Que no se había Acotado con ella ¿Quién era? Y ahí hermano Esa parte No hay forma De yo defenderme Ahí El pecado Estaba dejando A esa mujer Desnuda La mayoría De la gente Cree que la desnudez De esa mujer Fue porque La encontraron En el acto Mismo de adulterio Y la trajeron Así envuelta En una sábana Y se la trajeron Al señor No Su desnudez Era porque El único Que la conocía Realmente Estaba ahí Yo le pregunto ¿Conoce Dios Quién es usted Realmente? ¿Conoce Dios Las intenciones Con las cuales Usted hace las cosas? Usted sabe Que hay gente Que pareciera Que tiene buena Intención Y no es buena Gente Que está Ay pastor Mire Que bonita Su familia Que esto Que lo otro Y pues detrás De uno Acabando Con la familia Parecen que son Y no son Entonces familia Déjeme decirle esto Si usted conoce A alguien así Es familiares De los escríbelos Fariseos Del versículo 3 Trajeron a la mujer Como tratando De mantener En alto Los principios De la iglesia Trajeron a la mujer Diciendo ¿Cómo es posible Que esta mujer Mira Jesús Como está el pecado? Nos dijeron Mira Jesús El pecado Me acoté con él Antes de anoche ¿Nota la diferencia? Usted conoce gente Que solamente ve Lo malo Lo malo Hay gente Que se ha convertido En espía Déjame ver Donde encuentro Este o esta En el mismo acto De adulterio En el mismo acto De su pecado Y nos hemos convertido En bodyguards En guardaespaldas Del pecador En vez de convertirnos En soporte De aquel Que está en necesidad Señor La encontramos En el acto mismo De adulterio Y agarra Jehová Su ducha fría Y escucha ¿Por qué La ducha fría? Because I know Everybody Y yo sé De donde Cogea Everybody Dígale Al que está Al lado suyo He knows Everybody Dígaselo Escuche He knows Everybody Y el Señor Hace así Su ducha Porque Él Pudo haber dicho Y creo que tú Estás hablando Si yo te conozco Si tú estuviste Con ella La semana pasada La semana antepasada Y eso Si la mujer El Señor Puede haber dicho Todo eso No lo hizo Porque Dios No tiene el ministerio De burla Dios no tiene El ministerio De pisotear Dios tiene El ministerio De rescatar Y comenzaron Y mira El Señor Se te echaron Su ducha De agua fría Porque Él sabe Él tiene la autoridad Para decirlo Mire lo más impresionante Para Jesús La gente dice Si porque hizo milagros Si porque hizo esto Lo más impresionante Para Jesús Lo dice la señora Juárez Cuando Jesús Está en la cruz Del Calvario Que en el capítulo Creo que el capítulo Se llama Hecho está Dice que Jesús Estaba en la cruz Del Calvario Y cuando le dijeron A Él Si tú eres El hijo de Dios Elías Baja de ahí Y desciende Dice la señora Juárez Teniendo el poder Para bajar No se bajó Eso es lo que Hace grande A Jesucristo Mire lo que Me hace grande A mí Conociendo Everybody Prefiero En vez de Destruir Orar Because The pastor Who knows Everybody Do you understand This handsome Pastor Escúchame Su ducha Agua fría Y vienen Los muchachos Porque a veces Nosotros presionando Se nos olvida Que el boomerang Que es lo que hace Ariel Va Y viene Para donde Mí Y dicen Los muchachos Señor No te hagas loco Que estamos esperando Que es lo que vamos a hacer Con la doña Y Jesús está callado No es por ella Es porque Because He knows Everybody Escúchame Dime Lo que dijo Moisés Estamos esperando Lo que dijo Moisés Y dice el Señor El que No ha pecado Agarre Versión Hernando Cruz La piedra Más grande Y mándele Un fuetazo A la muchacha ¿Cuántas piedras Cayeron? Because He knows Everybody Atiende Ahora hay un problema Y aquí Yo estaba en la introducción Ahora vamos al tema No, no me cambié la cara Vamos al tema ahora Escucha ahora El problema está Dice el texto Bueno El Señor Dice Que La 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 conciencia Que realmente No es conciencia ¿Quién es que le está Diciendo ahí a los muchachos? El Espíritu de Dios Le está diciendo Él te conoce Él sabe lo que está diciendo Te conviene que te vaya Porque si no Al que van a pedrear Es a ti Eso que está diciendo El Espíritu de Dios Le está diciendo a los muchachos Se van desde el mayor ¿Hasta quién? Y a mí me llamó la atención Atención Lelis Esa frase Se fue del mayor Al menor Mi mamá siempre Me decía esto Me molestaba En muchas ocasiones Ahora lo entiendo Mami decía Ten cuidado Lo que tú haces Que el chiquito Hace lo mismo Que tú hagas ¿Cuántos son hijos Mayores aquí? Ok Te lo han dicho A ti flaca Te tienes loca Con eso también Igualito que a mí ¿A cuál más Se lo decían? Mayra te lo dijeron A ti también Te lo dijeron Joan también Y uno decía Pero ven acá Porque él no vive su vida Y yo vivo la mía Y es que es cierto A veces Los que dañamos A la generación Que sube Somos nosotros Los viejos A veces Los que Escuche esto ahora Estamos cerrando el año Así que tengo que aprovecharme Porque después El primero de enero Es borró Y cuenta nueva Agarre ahora A veces Los que dañamos A los nuevos Bautizados ¿Quiénes son? No nos diga Para yo decir Que fue de usted Que lo dijo ¿Quiénes son? Los viejos Porque esa gente Viene como una esponja Tratando de acaparar A alguien que sea Diferente Y cuando se dan cuenta Que los que estamos No estamos Dañamos al que viene Ese es el problema Entonces tiene uno Que está le diciendo A los hermanos Hermano no Usted viene aquí Por el Señor No mire para los lados Póngase lo que le ponen A los caballos No mire para los lados Pero que va a evitar Que yo mire para el lado Si yo vengo a adorar No solo Yo vengo a adorar Con gente Si voy a adorar solo Mejor me quedo En el internet A veces nosotros No nos damos cuenta Que mi forma de ser Ayuda O daña Al que está Al lado mío Señores La gente Los únicos Que creemos Que la gente No nos mira Somos nosotros Usted debe marcar La diferencia No solamente Cuando está en la iglesia Usted marca la diferencia Cuando también está Fuera de la iglesia Y se nos olvida Que fuera de la iglesia Nosotros seguimos Siendo apentistas Se nos olvida Que cuando estamos En la escuela Seguimos siendo apentistas Se nos olvida Que cuando usted Va con los amigos Escúcheme Me tocó Una vez En un sitio A usted no le importa Porque eso no es Problema suyo Me tocó en un sitio Y me encuentro Con una persona Miembro de mi iglesia Hermano Iba pasando una muchacha Que iba más apretar Que los carros de bomberos Y todas las cosas así Y encuentro al siervo Del Señor Ayudando a la hermana Colaborándole con los ojos Allá Se la comió Se la tragó La digirió Botó los huesitos Y me la aparezco Y yo le digo Siervo Bendición de Jehová Y me decía Dios te bendiga Para todos Qué gusto Vete Lo que no saqué yo Me tiré el evento Completo Aun cuando usted Está en la tienda Usted sigue siendo Adventista ¿Sí o no? Sí señores Pero Ahí me di cuenta Lo que dice El apóstol Pablo ¿Qué dice el apóstol Pablo? Somos Cartas Leídas ¿Dónde? O sea Releídas En todos los sitios Donde vamos La gente Va a saber Que somos Adventistas De la forma Como nosotros Reaccionamos Y viene Jesús Adventista El séptimo día Y dice Jesús Óyeme I know Who you really are Y dice el texto bíblico Que Jesús dijo Estas palabras Las palabras Más peligrosas Que he leído En toda la Biblia Las palabras Que hasta el día De hoy La gente La ha tergiversado Las palabras Que hasta el día De hoy La gente La ha aprovechado Y aún La ha sacado De contexto Óyeme Ni yo te Condeno Y luego dice Vete Punto Y aparte La gente Le gusta terminarlo Ahí el versículo Porque terminarlo Ahí Dice bueno Yo puedo hacer Lo que yo quiera Y la gracia De Jesucristo Me va a cubrir Y convierten La gracia En Desgracia El verso No termina Ahí Dice el texto Bíblico Versículo 10 y 11 Enderezándose Jesús Y no viendo A nadie Sino a la mujer Le dijo Mujer Donde están Los que te acusan Ninguno Te condenó Y la doña Dice Ninguno Jesús dice Que significa La frase Ni yo A ver Deme sinónimo Porque le voy a decir Lo que significa Realmente Que significa Ni yo Nadie te puede condenar Yo tampoco Dígame otra Ni yo Que significa Ni yo A ver si usted Va siguiendo Lo que le estoy diciendo No Ni Emeralda Por eso es que tú Vas a ser secretaria Conmigo Reto la vida Oye lo que Oye Emeralda Señor El espíritu Para que usted vea Que Dios utiliza La secretaria ejecutiva De la iglesia Mire lo que Mire lo que Dijo Emeralda Emeralda Dijo lo siguiente Ni yo Que soy santo Te condeno Esa es la frase Ni yo Eso es lo que significa Lo que significa Ni yo Que puedo Te estoy condenando Y viene y le dice Aquí viene La segunda oportunidad Vete Y que cosa Que significa Ahora la frase Vete Y no peques Más Que significa No lo sigas Haciendo No lo vuelvas A hacer O sea Lo que está diciendo Yo puse Un mensaje En Facebook Lo puse Ayer Mi mensaje Decía así El verdadero Arrepentimiento No es cuando Lloras Es cuando Cambias Repito El verdadero Arrepentimiento Usted lo puede buscar Allí en Facebook Y compartirlo con los amigos El verdadero Arrepentimiento No es cuando Lloras Es Cuando Cambias Familia Hay gente En mi país Le llaman a eso Que lloran Pero no cambian Le llaman Lágrima de cocodrilo ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuánta persona ¿Cuánto cocodrilo Usted ha visto llorar? ¿Eh? O sea Los cocodrilos No lloran Yo no he visto Ninguno llorando Tampoco quiero verlo Porque significa Que para uno verlo Tiene que estar cerca ¿Ve? Y yo no quiero Yo no quiero verlo Pero lo que está diciendo Lágrima de cocodrilo Significa Que cuando se ven Entre Ay mi amor Ay que yo no puedo hacer Y al otro rato Uno quisiera como Agarrarlo Y juntarle El antiguo testamento Con el nuevo Porque son gente Que solamente lloran Pero ¿Qué cosa? No cambian Lo que Jesús Le está diciendo A esta mujer Óyeme Ni yo que puedo Ni yo que no me he acostado Contigo Ni yo que puedo Coger la piedra Ni yo que soy un santo Ni yo que hice la ley Y te condeno Pero una cosa te pido Aprovecha la oportunidad Familia Quedan días ¿A qué estamos hoy en secreto? 27 ¿Cuántos días nos quedan entonces? Cuatro Quedan cuatro días señores Cuatro días Para que se acabe este 2017 Usted va a seguir en lo mismo No será que Dios Te está llamando Para que Para que Cambie la cosa Para que no sigamos Igual que siempre ¿Será que va a tener Que venir Los que escriben Los fariseos Y descubrirnos Para darnos cuenta Que estamos lejos De Dios Y lejos de la iglesia Mire Normalmente Yo aprovecho Las últimas dos semanas Del año Lo hago siempre Cada noche Pero al final del año Lo hago como algo Muy personal Yo me reevalúo En todas mis áreas Como padre Como esposo Como pastor Como líder Como ser humano Como comunicador Como teólogo Y es Muy Es una No hay Para mí No hay peor Crítico Que yo mismo Yo soy muy duro Conmigo mismo Soy hasta chévere Con la gente Pero conmigo Cuando me juzgo Soy muy duro Porque yo sé Que Dios Me exige más a mí Que cualquier otra persona Y entiendo Ser líder de iglesia No es un privilegio Señores Ser líder de iglesia Es una gran responsabilidad Porque bajo los hombros Suyos Usted puede empatar Para que alguien Se salve O se pierda Y yo soy muy duro Conmigo Y me he dado cuenta Que me quedan Cuatro días Para enmendar Algunas cosas Para eliminar Otras Para ser diferente El año que viene Posiblemente Me voy a caer Otra vez En algunas otras cosas Pero yo puedo Marcar la diferencia Con la ayuda del Señor O sea Mire Arnaldo Cruz Para ir cerrando Para que usted se vaya En el gozo Si usted sabe Que la actitud Que usted tiene Y el temperamento Que usted tiene Está destruyendo El matrimonio suyo Va a seguir Como bestia salvaje Porque a mí Me da la gana Y va a perder El matrimonio Por eso Si usted sabe Que hay cosas Que usted está haciendo Que molestan A su pareja Y que su pareja No es feliz Solamente por eso Que usted está haciendo Y se ha sentado Y le te ha dicho O el esposo Le ha dicho a la esposa Va a esperar Que se le destruya El matrimonio Para entonces pedir oración Que las piedras Caigan primero Cuando puede caer La oportunidad De salvación Yo le digo De todo corazón Todos los científicos Confirman Que lo único Que nos diferencia De los animales Que es Dos cosas Son dos cosas Que hablamos Con la otra Robelín Que razonamos Pero yo conozco Humanos Para mí Están más de aquel lado Que de este lado Porque no razonan Y razonan Solamente cuando caen La piedra Pero cuando caen Las piedras Escuche esta frase Que dicen los gringos Too late Demasiado tarde Esta noche Familia Yo no quisiera Que este año Terminara Y usted siga Siendo La misma persona Mejor Mejor Aunque sea En algo Quizás No todo Pero Cambie En algo A veces Uno ve Uno Le habla A los hijos A veces Ellos entienden A veces No entienden A veces Hay que dejar Que le caiga Su piedrita Para que Uno quiere evitársela Pero si esa piedrita Va a ser milagro Que le caigan dos En vez de una Entiendo Lo que le estoy diciendo Tiene que venir Una crisis Para yo valorar Que ahora La familia que tengo Es una familia buena Que los hijos Que tengo No son perfectos Pero todavía Se puede sacar Algo bueno De ellos O sea Yo no creo Familia Que deberíamos Esperar las piedras Para cambiar Es más Yo le voy a hacer Mi oferta de la noche Y mi oferta de la noche Es esta Será que hay alguien Aquí esta noche Que entiende Que cree Que necesita Que Dios Venga a tu vida No para apedrearte Que necesita Que Dios Venga a tu vida Para rescatarte Que necesitas Que Dios Venga a tu vida Para confirmarte Que no todo Está perdido Que hay esperanza En el Dios Todopoderoso Que Dios Entiende Que fallaste Que Dios Entiende Que caíste Que Dios Entiende Que te deterioraste Que Dios Entiende Que no todo Lo que publicaste En las redes Fue de beneficio Para el mundo Que Dios Entiende Que no has Impactado La vida De alguien Porque esta noche Tú quieres decirle A Dios Antes de yo Impactar al mundo Impactame a mí Yo quiero Impactar a mis Hijas Queridos Yo quiero Impactar a mi Esposa Que mi esposa Se sienta Orgulloso Del esposo Que tiene Que mi familia Se sienta Orgullosa Del padre Que tiene Que mi iglesia Se sienta Orgullosa Del pastor Que tenga No que cuando Yo me muera Diga Ay tan bueno Quiere Usted se da cuenta Que se muere Bueno Nadie Es malo Cuando se muere Todos somos Buenos Y todos Los pastores Son buenos Cuando se van Ustedes se han Dado cuenta De eso No espere Que yo me vaya Disfrutemos La salvación De Dios Unámonos Como iglesia Para bendecir Al mundo Queridos Unámonos Como iglesia Para decirle Al mundo No todo Está perdido Hay salvación En el nombre Jesucristo Y lo voy a hacer De esta manera Aquí hay 18 personas De entre Todo el grupo Que hay Solamente Creo Que Dios Necesita Esos 18 Porque Dios No le gusta Las cantidades Grandes Porque Dios Necesita Mucha gente Para impactar A muchos Dios Necesita Uno Y hoy Vamos a ser Misericordiosos Porque estamos En cierre De año 18 Aquí hay 18 personas Que lo han Encontrado En el acto Mismo Del pecado No importa Cual sea No te encontró La iglesia No te encontró El pastor Pero te encontró Jesús Y con que Él me encuentre Ya se me trae Condenación Porque quieren Decirle a Dios Dame otra Oportunidad Y permíteme Esta noche Irme a casa Sabiendo Que me Me encontraste Pero no Me condenaste Y no solamente Dame la oportunidad Dame el coraje Para irme Y no seguir En mi pecado Yo quiero invitar A esos 18 Que se levanten Junto conmigo Ahora Dios te bendiga Roberto Allá arriba 18 Tranquilo Esto entre usted Y Dios No tiene que levantarse Para complacerme A mí Porque yo no me he Enterado de nada De lo suyo Pero Él He knows Ahora yo quiero Invitar A 18 En las redes Sociales Que quieren decir Pastor Mire Me encontró El Señor Me encontró En mi pecado Pero yo Mi nombre es Juana Mi nombre es José Mi nombre es María Mi nombre es Antonio Yo quiero decirle A Dios Que me permita Otra nueva oportunidad Que antes que vengan Las piedras Yo prefiero Que llegue Cristo Jesús No se aproveche De su misericordia Mejor valórela No se aproveche De que la gracia Del Señor Siempre va a bendecir Aproveche esa gracia Y dígale al Dios Del cielo Yo quiero cambiar Mi vida En el nombre De Jesucristo Yo quiero que el Señor Venga aquí Donde están las piedras Donde están mis heridas Donde me están condenando Yo quiero que Él Me declare libre En el nombre De Jesucristo Si tú eres esa persona Entonces yo quiero invitarte A que tú escribas Tu nombre Allí en las redes Ahora Hay pastor Que si yo lo escribo Van a saber que soy yo Yo soy líder de la iglesia Yo soy director O director de jóvenes Yo soy anciano De la iglesia Yo soy pastor De la iglesia Yo quiero decirle Que Dios no anda buscando Ni pastores No anda buscando Ni líderes Dios anda buscando Seres humanos Que quieran vivir Para Jesucristo Y quieran Faltando cuatro días Para que se acabe El 2017 Aprovechar Esta linda oportunidad Querido de Dios Hoy Es tu noche Hoy es tu oportunidad Dile a Jesús Antes que llegue La condenación Que venga la salvación Será que hay alguien más Allí está Noemí Está Alexandra Dios les bendiga Que están escribiendo Su nombre Si hay alguien más Escriba su nombre allí Diga yo quiero que Dios Me cambie Yo quiero que Dios Me dé otra oportunidad Allí está Luz Ángela Yo quiero que Dios Me ayude a ser diferente Yo quiero que Dios Me bendiga Yo quiero que Dios Elimine las piedras Pero yo quiero que Dios Me ayude Para que antes que el mundo Conozca mi pecado El mundo conozca Mi redención En Jesucristo Y yo ser restaurado Por el Dios Todopoderoso Yo voy a orar ahora Si tú sientes Que hoy es tu noche De la bendición Entonces dile al Dios Todopoderoso Que hoy te restaure Que hoy te sane Que hoy te dé Escúcheme La fuerza de voluntad Para vencer el pecado En el nombre de Jesucristo Dios te bendiga Miriam Torres Oramos familia Bendito Dios Y Padre amado Esta noche Nos levantamos Con nuestro pecado Para ser restaurado Por el Dios Todopoderoso Nosotros sabemos Que nos conoces Nosotros sabemos Que nos encontraste No tienen que venir Los Escribidos Los fariseos Para decir Quien realmente somos Nosotros sabemos Lo que somos Pero queremos También decirte Que tú que sabes Quienes somos nosotros Ahora queremos Que tú hagas de nosotros Seres extraordinarios En Jesucristo Perdónanos Señor Y danos el coraje Para aprovechar Esta oportunidad Y comenzar de nuevo En la sangre de Jesucristo Que estas 72 horas Que quedan Podamos vivirla Dios eterno contigo Que podamos vivir Estos días restantes Desde el 2017 Buscando perdón De ti Sacando un momento No para hacer Una oración Más de cierre de año Y de oraciones Típicas Tradicionales Para el año 2018 Queremos realmente Decirte Yo sé que me conoces Ayúdame Yo sé que me conoces Perdóname Yo sé que me conoces Dame el coraje Para no volver a caer Yo sé que me conoces Dame la fuerza En Jesucristo Para vencer Yo sé que me conoces Y yo sé que tú sabes Oh Dios Que te amamos Solamente ayúdanos A valorar tu amor En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre Del Espíritu Santo Amén Amén ¡Gracias!